Hola, soy una hermana, puto... A la profesora no reyuda, wey. Nunca falta el pendejo. Chimbona a Guns N' Beach que vino de Guadalajara. Ya cállate de 5, wey. Chibona a Guns N' Beach que vino de Guadalajara. Al Chamuco. Que vino, que nos quitó, que nada. Celia, Ruth Enzi, Petropaco. Que vino de Guadalajara. A los caritos de la peroza de estos tipos al pendejo. A ver. Este se llama Christian Binder. Final... Alyssa, Arenas, Déf penguajara. El Estado de Guadalajara. Abogado. Liar Be Всё. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!